Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi vlog Estoy en la facultad Estamos todos con la peor de las ondas En realidad yo estoy con la peor de las ondas Y acá está ¿Qué haces, querido? Estoy buscando donde queda Concordia Porque no tengo idea de mi país Porque tenemos un amigo que es de Concordia ¿Quién es de Concordia? Vos no sos Levanta la mano Hola Hola Youtube Es que hoy no estoy bien porque el chico me agarró Mirá el rodete y me enojó Está en la rinia ese rodete Igual ahora me voy Estoy en la facultad pero me voy A ver a Juli Me voy de la clase Buenas Ay, nena Bueno, como habrán visto llegó Juli y vinimos a Limay Porque se quiere comprar un pantalón Porque no superó el pantalón que se compró otra vez Porque te gustó mucho el que te compraste la otra vez Así que vinimos a Limay El verde me encanta No necesitas No, amo igual todo lo de Limay Amo este también Es tipo más, más fluvo Verde vomito No Juli Y acá ya está lo de verano Shorts Uh, me gustan esos shorts Son muy cómodos Juli se está probando y yo no me voy a comprar nada Esta vez en serio Porque no necesito Voy Nos fuimos de Limay Porque fuimos a sacar plata Para pagar en efectivo Porque te hacen un 20% de descuento Y ahora Quiero contar una gran noticia Que lo acabamos de terminar de decidir Es que me voy A Bariloche A pasar Navidad Con mis hermanas Me voy 4 Tipo 3 días me voy O sea, nada Pero no me importa Porque los pasajes me salieron gratis Por suerte Porque tenía millas Así que nada Me voy a Bariloche Después Me voy de vacaciones Ah, boluda Y después En febrero Me vuelvo a ir O sea, vamos a estar unidas Para siempre Con estas 2 horas de distancia ¡Felicidades! Bueno, nada Felicidad Este va a ser mi último gym de Limay Porque Ya La próxima vez que venga Va a salir 55 minutos Sí Y en efectivo 50 Sí, va Bueno, vamos a venir a este cafecito Que se llama Como Que está al lado de Limay Y es tipo todo un pasillito O sea, ahí adentro está Limay Y nosotros vamos a venir acá Bueno, no necesitan guía turística Sí, necesitan Porque si quieren venir La red velvet No, la de pistachos Y la carrot cake Y la red velvet Todas Tenemos que tirar una moneda Ay, qué difícil No, está bien La espuma es como Aunque está No, no es todo muy difícil No Yo subí este café en Instagram Porque la espuma que tiene, chicos Es una cosa increíble No pagas por esta estética ¿Qué? No pagas por esta estética Sí, obvio Y miren esa torta No, 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 no No, no, no Chicos, si no estás tentado de un café en este momento No sé No, esto es increíble Todavía no lo probamos igual La red velvet está muy rica Un poco limonuda A mí me gusta igual que tenga tanto limón Me parece fresca Pero sí tiene mucho limón Fresca, mucho limón, sí El tema con la red velvet Que yo soy una esparta en red velvet, les cuento Es que no hay una receta oficial de cómo es Algunos dicen que es con remolacha Otros dicen que es puro colorante y es vainilla Sí Y hay unas que me gustan mucho más que otras Puede ser muy distinta de un lugar a otro La masa y el dulce es la que me gusta a mí A mí me encanta Sí, que el frosting es muy muy neutro Sí, esa es mi favorita Esta no es así Pero igual me encanta Todo esto salió $7100 pesos A mí me parece un montón ¿Todo esto? Dos cafés y una torta por eso Y una porción de todo también Me parece un montón un lugar Bueno, está bien Pero es estética Sí, bueno, pero yo no Para darle estética $5000 pesos de estética Claro, pero si te lo llevas pagas lo mismo Sí, porque son peloturas Bueno Y ahora nos vamos a ir a ver ropa Pero bueno, estamos contentas porque voy a verloche en navidad Sí Porque nosotros amamos navidad Ya tenemos como un problema Ah, tenemos que bailar y cantar Tenemos que bailar y cantar Ah, y tenemos que hacer unos regalos sobre todo eso Vinimos a complot De hablar bajo porque no hay nadie hablando y me da vergüenza Pero bueno, está afuera No, ya está Ya, ya, ya empecé El reino del silencio Y nos estamos acordando de el TikTok No sé si lo vieron Si no lo vieron no lo voy a poner acá porque me da paja Pero ese TikTok que es tipo que van dos minas a un negocio Y tipo dicen como Ay, esto O sea, hay varios de esos Sí, claro Dicen como Esto es increíble, me encanta, soy fan, lo amo Y lo dejan y se van Es eso, y somos nosotros Sí Nos gusta mirar, no comprar Nos gusta mirar y adular las cosas como si fuera lo más necesario que tenemos en la vida Tipo, la amo pero primero cuando la voy a usar en marioche y segundo sale dos años Y ahí la dejas y te vas Y la olvidas para siempre Y así es la vida Bueno, vinimos a Isadora Ah, yo no les mostré mi outfit Pero me da mucho vergüenza hacerlo en este momento así que todo bien Vinimos a Isadora Y Juli se va a comprar esta agenda Es muy linda Es muy linda O sea, parece pintada Y yo no me voy a comprar nada Pero... Pero estaba escuchando Ah, nos enamoramos de todas las cosas de casa Isadora Y la taza esa también La taza hermosa Esas tazas son hermosas también Salen $3,500 Y las tazas son $7,000 O sea, la taza no me parece tan caro La cuchara no la pagó Y bueno ¿Ese kimono te gusta? Es medio darks Viste que volvió un poco la onda darks igual Las polleras y eso Sí, sí Bueno, yo volví a mi casa, estoy en pijama Sí, chicos, uso el mismo pijama toda la vida ¿Por qué no lo ensucio tanto, creo yo? Bueno, me voy a... ¿Qué? 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 Pero para ti, ¿tengo olor? Olélo O sea, ¿te bañaste? Claro Yo me baño todos los días Así que este pijama está sucio o no? No O sea, yo tengo la misma energía que vos Claro ¿Cada cuánto lavas las toallas? No, esto es mucho No, ¿cada cuánto lavo? Es la pregunta Sí Y la sabana, bueno Acá te comodas, ¿sabes? Te comodas Nos vemos mañana Bueno, hoy es miércoles Estoy en mi casa, ya fui a trabajar Pasé por la facultad Porque tenía que entrar a un trabajo y no sé qué Y ahora me voy a juntar con mis hermanas O sea, en realidad falté a la facultad Porque me voy a juntar con mis hermanas Estoy por salir ahora, les muestro mi outfit Que es muy lindo mi outfit Pero Tiene un detalle Que hace calor Y yo El outfit lo pensé como una campera Porque si no, es aburrido Entonces A mí me pasa que cuando Defino algo con algo No puedo dejar de usar eso, ¿entendés? Por más que haga 400 grados Hace 20 grados igual No hace tanto calor Pero al sol medio que me cocino Yo les voy a mostrar Y ustedes me dicen Pero no me importa Porque esto es así La regla de la vida es Cuando defines un outfit Te quedas ahí Te quedas ahí Por más que el clima cambie Que llueva Que truene Que lo que quieras El outfit es el outfit Y se respeta Este es el outfit Tengo este jean Que es de Limay Mis Dr. Martins Que ya por ahí arrancamos con calor Después tengo una remera básica Era un remerón negro básico Que es aburrido Si lo uso solo con el jean Y la campera Que es del mismo color de jean Que el jean ¿Entienden? Entonces no puedo no usarla a ella Pero es una campera Abrigada O sea, esta campera la usaba Cuando nevaba en Bariloche Digo, ¿no? Como bueno, es un montón Pero bueno, es así Estamos en la casa de mis padres Uy, están todos gritando Están todos literalmente gritando No tiene agua Estamos en la casa de mis padres Que está Penny acá Que voy a dar a cámara Hola, hija ¿Quieres salir? No, no, no No, no Acabas de volver No Ahí está Carla gritando Hola, Carla Saludó el video que son fans tuyos No No ¿No? ¿Muestra mi hoja? Muestro Esto lo pueden ir a ver en el video de Juli Pero Carla rescató una hoja de la calle Para tener... No sé, encima está hecha mierda Pero la puse en un vaso Esta era mi habitación ¿Tienes una planta? Eh, Carla Por supuesto que fue Carla esa Eh, yo tenía cosas acá No es mentira Ah, entonces no fue Carla Estos son mis perfumes de Taylor Swift Hoy Mi cama Mi ex cama Mirad que hay chiquita Acá estoy Ahí estoy yo Y ahí también Hay fotos, recuerdos Y ahí estamos Ay, mirad que chiquitos que eran Éramos todos bebés No, yo no Si, vos eras una nena Ah, si yo era bastante Nashville Y esta es mi... Esa, esa deco en la que flashee Por favor Por tu papá Va a quedar para siempre Y esto que lo extraño todos los días de mi vida En aire acondicionado Y lo amamos ¡Pobrecita! No puedes ser pobresita No puedes ser pobrecita Me echas pepino Peni No Me dejan afuera Yo quiero estar Me... Me... Me robé este buzo De mis hermanas Que lo iban a vender Y una ramena negra Bueno, vinimos a la que ponde ropa porque las chicas tienen que vender ropa Miren lo que me compre Tiene un hongo en el medio No sabemos ni qué No, pero lo voy a probar Está caliente Esta medialuna es impresionante Ay, no se distraían ¿Será salado? Supongo que sí La masa es increíble Bueno, probaste el medio No, no, tiene queso Bueno, recomendamos este lugar Se llama El Garage ¿Cuánto gastaste? 2.900 No tanto Bueno, volvimos a mi casa Estamos en mi casa, no volvimos a mi casa, yo volví a mi casa Y Juli me quiere robar ropa para usar para un evento Que lo verán en su vlog, así que vayan a seguir su vlog Vas a bloguear el evento, ¿no? Obvio Así que vayan a su vlog Es mi momento más amoroso de la vida Bueno, no, no les voy a despoilizar No, no, no Vayan a ver Sí Pero va a usar mi ropa Porque no vino a preparar la lista para este tipo de cosas Vinimos a lo de Pablo Ah Bueno Pero volví a la pena Jocás a Chester Miralo Miralo lo lindo que está Sí, llego a mi mal Chester No, siempre ese hueso asqueroso Que se lo... Ay, Chester Es literalmente Hola Chester Ay, te ama Sí, ya sé que mi amor Yo también te amo Pero bueno, estás ahí chupando ese hueso medio asqueroso Pobrecito, dejalo Y ahora me voy a dedicar a robar la ropa a Pablo Hoy vamos a ver una película Ah, me van a robar ropa también No, no me roben nada No, intercambio, no más Feria americana Yo también Bueno, yo vamos a ordenar No, feria americana Feria americana No, no Ella se puede llevar algo Porque ordena Feria americana qué Yo ordeno también No, que me cambian Y yo les cambio Ah, ok Pero esta cosa de que vienen Y me desvalijan cada seis meses Pero no la usás la ropa Es divertido No, es re divertido Sí, no, para mí no Pero denme algo de ustedes Ese top Este buzo Ah, no lo tenía Si lo di yo hoy Ah Le iba a vender y lo maté Tío, me sacó mis ganancias No, no, no Ustedes son salvajes Bueno, mi cara lo dice todo Estoy agotada Ya volví a mi casa Son las doce O las doce o menos algo Me estoy yendo a dormir Estoy muy cansada Estoy en la facultad Acá están mis amigos Que ustedes son fanáticos Ya me hablaron varias No, hoy me dejé este shortcito Porque no me sé que iba a venir A la facultad ¿Y qué pasó? ¿Viniste? No, tuve que venir ¿Y vos cómo andás? ¿Con tus TikToks ahí? ¡Vanís! Personajes Hacé yo jugar fútbol ¿Todo bien? Hermidos de Caro ¿Jugaste fútbol otra vez? ¿Fuiste el Divo Martini? El Divo Martini No, aterno se hizo ranita o boludo Me lije la cara y me hicieron ¿Con quién jugaste? Con la gente de la parroquia Ah, si la gente de la parroquia está viendo el video Les mandamos un saludo ¿Qué es con eso? ¿Y qué? Te mato A ver Ahora sí Ay, perdón Bueno, se perdieron un gran clip De este pelito ¿Te te lo traes? No Sí, dale, dale, dale Ficame como me decía A ver, estamos así Dale, dale, dale Bueno, ella me dijo Yo me acerqué con el agua Y yo le dije Te tiro Y me dice Si vos me llegas a tirar te mato Y me pegó en la boca, el estómago A traición ¿Dónde te pegó? No, hice así No es pegar Pero yo no tengo abdominales Pero mi es que me proteja Claramente, eso lo tenemos claro Entonces bueno Chau 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 Dale, dale, dale Bien, boludo Saludito Saludito para la cámara Bueno, bueno No, la primera es A, O, E Estamos jugando al arcado La O Arcado, al arcado Estamos jugando Al arcado O O O de Bueno, no, O no tiene R se ve buena letra Me parece mucho Ah, panes que tiene otra A No, ve No, no se puede jugar así Antes me hice lo mismo Ahí está Ah, no, tiene otra Tiene 80 ¿Y la R? Pará, no, R no Ay, es muy taraje, chico Me tiro la cámara, por favor Es el portal No le pongas su Instagram No le pongas su Instagram Bueno, dale, jueguen El aguacate, la otra Bueno, acá estamos tomando el sol En el recreo Este se va a su casa La concha de tu hermana Ah, por eso estás sporty Y sí, estamos acá descansando Ay, bueno La luz es malísima Estamos ratoneando Entradas Sí, estoy Le estoy hablando a gente Para que me den entradas Por una festa el sábado Ya que tengo Un poco de seguidores Síganme en Instagram De paso Si no me siguen En Instagram Síganme en Instagram Así me ayudan Es como un cafecito Pero no, no pagan Ustedes solo me siguen Llegué a mi casa Me dormí una tremenda Sí, está mirando Veréis Anatomy Recomiendo Me bañé Y ahora Me estoy yendo Porque hoy a las 12 O sea, hoy Es jueves a la noche El viernes O sea, hoy a las 12 Mañana Es el cumpleaños de Carla Mi hermana Así que vamos a cenar A lo de mis papás Juli no viene Pero vamos a estar Mis papás, Carla y yo Y, bueno Mañana cumple Carla Y el otro viernes Es mi cumpleaños O sea, Carla y yo Cumplimos con una semana De diferencia Ella es más grande Que yo, tiene 13 años Más que yo Pero no importa Eso Y mañana Vamos a festejar El cumpleaños de Carla Este es mi outfit Me puse esta camisa Que era de mi tío Unos jeans grandes Y una remena negra O sea, no lo di todo Al ruido de las llaves Bueno, me voy ¿Por qué le corres a la cámara? Es una cosa increíble Te da miedo la cámara ¿Te gusta el empujero de Carla? Me encanta Bueno Un hijo que lo arregle Pero no tiene nada Me gusta el corte El estampado, ¿no? Sí, me encanta Vintage ¿De dónde? ¿Europea? Sí, de dónde No, no El vintage Realmente fue una inspiración ¿Viste? Cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Que lo cumpla carita Que lo cumpla feliz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.